Creamos esta página con la finalidad de motivar a los estudiantes o a los próximos. Y de ahí surgió, dije, es momento de aprovechar ayudando a los que apenas van iniciando en la carrera. Hola, mi nombre es Vanessa y pertenezco a la página Arquitectos desde los Cimientos. Creamos esta página con la finalidad de motivar a los estudiantes o a los próximos a estudiar en la carrera de Arquitectura, dando a conocer nuestros proyectos. Creamos la página también para dar a conocer datos importantes de lo poco que vamos aprendiendo durante la carrera y pues así lograr compartir los conocimientos que nos pueden ayudar o servir en el transcurso de la misma. De hecho, esa es una idea que ya tenía pensada desde tiempo atrás, creo que desde antes de que inicié la carrera, porque pues soy de esas personas que les gusta ver videos de Arquitectos en YouTube y luego a veces me ponía a imaginar a que un día iba a estar yo en ese lugar. Y pues de ahí nació todo, inicié la carrera, me fui ahora sí metiendo un poco más de lo que se vive en la vida laboral, porque he tenido la oportunidad de trabajar y de ahí surgió, dije, no, pues es momento de aprovechar ayudando a los que apenas van iniciando en la carrera. Después mostramos algunos aspectos arquitectónicos, algunas tendencias o argumentos que pueden ayudarles en la elaboración de sus proyectos y en su planificación o simplemente para usarlos y aplicarlos en su vida diaria como estudiantes de arquitectura. Es muy grato ver cómo cada cabeza tiene su proyecto y cómo desarrolla y personaliza su construcción, su edificación, inclusive sus diseños, ya sean vidi o tridimensionalmente. Me gusta colaborar con mi compañero porque así aprendemos mucho más en lo que estamos estudiando e inclusive nos ayudamos a colaborar, a aprender el trabajo en equipo y pues mejorar siempre. Yo creo que la principal importancia de que existen estas páginas es buscar referencias arquitectónicas o buscar referencias de proyectos que puedan ser aplicadas en un proyecto que estemos llevando a cabo y buscar más que nada esas referencias conceptuales, visuales y constructivas que pueden llevarse a aplicar en nuestro proyecto. Nos pueden buscar en Instagram como arquitectosdc y pues suscríbanse.